Buenas tardes, bueno antes que nada gracias por el interés en estos temas de vinculación entre el planeamiento urbano y el planeamiento del transporte. Refiriéndome específicamente al tema este de la pandemia y el coronavirus, su efecto en el sistema de transporte, me parece que es muy importante distinguir el corto o mediano plazo del largo plazo. El corto o mediano plazo me da la sensación de que el corto y el mediano plazo se están aproximando porque estamos en un proceso medio de transición entre el aislamiento total y la progresiva liberalización. Es uno de los más delicados que hay porque si, digamos, como parece la recomendación de los sanitaristas es conservar el aislamiento social, es evidente que el transporte público, que es por otra parte la columna vertebral de las ciudades, el estructurante de las ciudades y el que permite la existencia de ciudades del tamaño de Buenos Aires y de ciudades de este tipo, es uno de los problemas más importantes que tenemos que resolver. Y en el corto plazo lo que sucede es que la oferta de transporte es completamente rígida, o sea, no podemos pensar en multiplicar la cantidad de ómnibus, la cantidad de trenes, etcétera, porque no es materialmente posible en el corto plazo. Por lo tanto, tenemos que actuar sobre la demanda. ¿Qué significa actuar sobre la demanda? Bueno, está muy de moda hablar de aplanar los picos. También tenemos que aplanar el pico de transporte. O sea, el problema del transporte como servicio es el pico. Es que la demanda se presenta, no se presenta de forma uniforme a lo largo del día, sino que se presenta en picos. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, en parte hay una parte de la demanda de transporte que violentamente, de una manera abrupta, de una manera, digamos, de un día para el otro, se mitigó por el teletrabajo y los teletrámites. Esto llegó para quedarse, tal vez no en esta proporción, no en la proporción en la que está sucediendo en este momento por las razones de la emergencia, pero sí va a haber una cantidad mucho mayor de viajes que no se van a realizar, de reuniones que no se van a realizar. Esto ya me parece que hay un consenso en que esto va a suceder así. Inclusive que este cambio que indujo la pandemia va a producir, digamos, modificaciones en la forma en que pensemos los espacios de nuestras casas y los espacios de trabajo, los espacios de las oficinas. Entonces, en el corto plazo, yo creo que hay, por un lado, una parte de la demanda que va a quedar, digamos, mitigada, planada, diría, por esta novedad, esta situación de la masividad del teletrabajo. Por otro lado, tenemos que actuar sobre los horarios de trabajo, sobre la forma en que se presenta la demanda. Yo creo que le cabe un rol muy importante al Estado, primero, cambiar los horarios de la administración. Es decir, los horarios de la administración tienen que ser escalonados de manera de que sus horarios no coincidan con los picos del resto de las actividades. Al resto de las actividades tendríamos que inducirlas a cambiar su horario de trabajo también, de manera de lograr, con el mismo nivel de actividad, o mayor, por supuesto, acomodar la cantidad de viajes en picos más, la cantidad de viajes que sea en picos más chicos, lo que permitiría, en el corto plazo, tal vez, tal vez, no lo sabemos, alcanzar los niveles de distanciamiento social que necesitan los sanitaristas. Si esto no fuera así, tendremos que pensar esto de otra manera. En el mediano plazo, esta situación también es deseable porque el aplanamiento de los picos reduce la cantidad, reduce, digamos, los costos de movilización de las personas, de los viajes en la ciudad. De manera que este es para mí el imperativo del sistema de transporte masivo de pasajeros en el corto plazo. Para hacer esto hace falta un análisis detallado que, por la información que uno tiene, no sé si se está haciendo, digamos, pero que sería un rol importantísimo del Estado hacer este análisis en detalle de cómo organizar las actividades para reducir el pico. Esto es posible, información de sube, hay otra información que puede estar disponible. Por otra parte, el Estado puede poner a disposición de la sociedad, digamos, la información de manera de que distintos analistas puedan utilizarla para sacar conclusiones y para acercar conclusiones. Eso es el corto o mediano plazo que, insisto, es uno de los problemas más graves que tenemos, porque esta vuelta va a haber que manejarla y no va a ser posible manejar el sistema de transporte con seguridad diciendo solamente los esenciales pueden viajar, porque progresivamente el sistema se va a abrir a otros usuarios. En el largo plazo es mucho más difícil de prever. Hay un escenario, digamos, optimista, que sería, esto termina en un determinado momento, termina a lo largo de un tiempo relativamente breve, sea por la vacuna, sea porque, como dicen algunos, el virus está perdiendo, va perdiendo, digamos, virulencia, por así decir, con los seres humanos. Por la razón que fuere, termina el proceso de la pandemia, entonces ahí el desafío va a ser conservar las cosas, digamos, positivas de este proceso. Por ejemplo, si hemos logrado aplanar el pico, si hemos logrado cambiar horario de trabajo y cambiar la distribución, digamos, horaria de nuestras actividades para poder permitir hacer un manejo más racional de la demanda, esto lo deberíamos conservar. Esto lo deberíamos conservar porque es bueno en cualquier escenario. Por otra parte, hoy estamos fomentando el uso de los modos individuales, el automóvil y otros modos individuales. Obviamente no es sostenible una ciudad del tamaño de Buenos Aires, una ciudad, digamos, de este tipo, sobre la base del automóvil particular. Entonces, las medidas que estamos tomando hoy, permitir estacionamiento, eventualmente bajar peajes o lo que fuere, para favorecer el uso de modos individuales, hay que revertirlas. O sea, hay que volver, digamos, a favorecer el sistema de transporte masivo, que, de nuevo, es el que es realmente más eficiente y el que hace sustentable a la ciudad. Esto no cabe ninguna duda. Más allá de esta circunstancia específica de ahora. Y, por supuesto, hay un escenario más pesimista, que es esta situación de contagio posible o potencial nos acompaña durante un cierto tiempo, digamos, meses o tal vez algún año. Bueno, esa situación, o años, digamos, esa situación, que yo no sé si realmente es un escenario posible, pero es uno de los que se barajan, digamos, va a ser... Es muy difícil de prever en este momento qué es lo que deberíamos hacer, porque esa situación requeriría medidas de largo plazo, enormes inversiones, una reestructuración del sistema de transporte para adecuarse a esa situación, en la cual hoy no está dentro, digamos, de los escenarios posibles. Entonces, sobre eso es difícil, digamos, sabemos que va a requerir medidas de otro tipo, de mucho más largo plazo, y habrá que ver, habrá que realizarla en su momento, cuando veamos cómo salimos de todo este proceso. De todas maneras, sabemos que todo este proceso de la pandemia está produciendo, va a producir un impacto extraordinario desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista del deterioro, digamos, financiero del sistema, del sistema de transporte, de todos los sistemas de transporte, en particular el sistema de transporte urbano. Así que tenemos que estar muy preparados para las consecuencias fiscales que va a tener esto. Finalmente, yo creo que la última visión de esto, es decir, es importante que interpretemos correctamente la situación. No, 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 digamos, yo creo que sería un error gravísimo interpretar esta situación como que se sale, digamos, de esta situación negando el comercio, negando el intercambio, negando el transporte, etcétera. Es cierto que probablemente vayamos a un mundo en el cual haya, por ejemplo, menos viajes por trabajo, ¿no es cierto? Pero que eso, es importante que pensemos que eso no debería implicar una disminución del intercambio, una disminución del comercio, porque está claro que, digamos, lo que resuelve el problema de las economías es la producción y el comercio. No pasa por otro lado, no pasa por cerrarse, no pasa por querer producir todo, digamos, domésticamente, pasa por ser el más eficiente en la producción de cosas que otros pueden valorar y con las que podamos intercambiar. Bueno, muchísimas gracias.